Buenas chavales, voy a hacer hoy un tricóptero de pelo de corzo. Lo voy a hacer con hackle que no es lo más aconsejable por el tema de que luego se riza el bajo de línea, pero es lo más sencillo y de la forma que mejor queda al principio cuando se empieza. Para ello voy a usar un anzuelo número 16, recto, y nanochil negro. Fijamos el hilo y con un cúter cortamos. Estilo tan fino, especial, es bueno porque no engorda el cuerpo, pero por el contrario lo que pasa es que resbala mucho en el anzuelo. No me gusta en exceso. Vale, el cuerpo sencillo, duvín de liebre, sin más. Yo creo que con esto debería valer. Empezamos desde atrás y nos vamos hacia adelante. Un pelín más, me gusta. Me han quedado los pies un poco largos. Así que voy a recortar por ahí arriba. Vale, a continuación el tejadillo de pelo de ciervo, como habíamos dicho. Tenemos un mechoncito pequeño. Lo metemos al igualador y le damos uno de los golpes. Tenemos ahí igualado y lo cogemos. La longitud, pues que sobresale un poco por detrás. Y lo pillamos. Con cuidado de que no se retuerza. Eso me suele pasar a mí muy a menudo. Una vez más fuerte. Y ahí estaría. Una vez que lo tenemos asegurado. Levantar para arriba. Cortamos. Cortamos y pillamos el resto. A continuación lo que voy a hacer es poner hackle. Una colgadera de gallo rubio. Desbarbamos la parte de la punta de la pluma para pillarlo directamente. Levantamos la pluma. Y nos vamos hacia adelante. Una vez que tenemos fijada la colgadera, pues solo nos queda darle unas vueltas. Una, dos y tres. No conviene darle muchas vueltas. La pillamos. Cortamos. Y pisamos bien. Formando la cabeza. Solo nos quedaría anudar, como decía. Damos tres vueltas al anudador. Y hacemos un anudador. Y dos. Cortamos el hilo. Y como siempre me gusta, pues darle una motita de pianocrilato en la cabeza. Para que no se desmonte. Ahí tendríamos el tricóptero terminado ya. Un tricóptero muy sencillo. Lo más sencillo que hay para principiantes es lo mejor. Y además que funciona muy bien. Y flota muy bien con el pelo de corto. Se puede hacer también con pelo de ciervo o con pluma de gallo de león. Como prefiráis. La única pega, pues eso, que riza mucho el tipe. Para ello lo mejor sería, en vez de hacer hackle, hacer un falso hackle con pelo de liebre, por ejemplo. O incluso hacerlo en parachute. En vídeos posteriores ya intentaré montarlo por las otras formas que os he dicho. Pues nada, si os ha gustado este tricóptero le dais a like y seguiré con ello. Un saludo y hasta la próxima.